Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es otra cosita curiosa sobre Animal Crossing Pocket Camp, ya sabéis que es lo último que hay en la isla que ha salido ahora y bueno es que es lo último que hay y es que se nos ha filtrado que va a haber muchos vecinos por así decirlo y muchos muebles y mucha ropa como siempre ya sabéis en Animal Crossing y esta vez pues como he dicho la última aplicación de Animal Crossing es Animal Crossing Pocket Camp y bueno pues ya como sabéis ya se ha filtrado esta versión por así decirlo la nueva de este pedazo de juego y bueno os vengo a contar también un poquito lo que hay dentro del juego ¿no? para así decirlo estas nuevas cositas interesantes ¿vale? han encontrado nuevos materiales y es que se ha confirmado la esencia rústica así como dos elementos que podrían venir de un evento especial de año nuevo el bastón de caramelo y el encanto de cuenta atrás como estáis viendo en las imágenes por supuesto están en inglés ¿vale? se han filtrado y tendremos que ir esperando un poquito por supuesto también hay nuevas instalaciones como ya he comentado antes pues por supuesto gracias a esa esencia rústica podremos conseguir estas nuevas instalaciones como estáis viendo por supuesto hay 11 vecinos nuevos que ya los tenéis que saber sobre todo a mí el que más me encanta es Antonio es el primero que tuve le he tenido en todos los juegos exactamente el que más me gusta de todos ellos es Antonio aunque luego Gus por ejemplo el gallo blanco también está muy bien o incluso Missy la gotita también está muy bien los demás no he tenido la oportunidad de tenerlos porque se me quedan con los mismos ¿no? entonces si actualmente ya veáis que no había mucha variedad de personajes pues eso ya va a cambiar muy pronto y es que ya se han confirmado también los otros 11 nuevos vecinos que son los que estáis viendo a continuación por supuesto también hay nuevos muebles y es que muchos de ellos son de la serie cabaña y dedicados a la navidad además si os fijáis en el último es un animal del zodíaco que seguramente por supuesto se entregue para ese año nuevo ¿no? el zodiac dog como estáis viendo en las imágenes por supuesto os dejaré que las veáis un poquito más las imágenes porque si no nos da tiempo o si no incluso parar el vídeo lo volvéis a ver el vídeo lo paráis y así veis las imágenes por supuesto ahora viene la nueva ropa y es que hay mucha 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 ropa nueva y sobre todo toda esta es navideña y además hay sombreros para año nuevo al final también hay otras camisetas de tocaqueque y de canela por supuesto ya os dije en algún anterior vídeo que teníamos luego el rito de navidad incluso nos podíamos disfrazar de papá noel y era por todo eso ¿no? por supuesto también hay nuevas categorías de muebles además podremos disfrutar de nuevos muebles que se agruparán en estas diferentes categorías navidades del 2017, año nuevo el 2018, el reto del evento, alojar el que más, frenesí de amigo y reto de evento esto parece que estará relacionado con algún evento especial de año nuevo así que tenemos unas ganas increíbles de poder verlo ¿no? y además también se han confirmado otras categorías más que son de turismo, médico, serie alpina, oficina, serie sentimental, año nuevo 2017 y los navidades, año nuevo 2018 perdón y navidades 2017 por supuesto también hay nuevas ofertas y por supuesto esos eventos ¿no? si ven de las siguientes imágenes pues podemos ver la llegada de estos nuevos vecinos los muebles y las ofertas especiales para navidad pero bueno no os preocupéis que yo seguiré trayendo más y más cositas sobre el Microsoft Pocket Camp sobre todo es esta pequeña cosita interesante y es que se han ido filtrando pues mucha más ropa todo esto se va filtrando poco a poco y si realmente están los datos del juego siempre hay alguien que investiga esos datos del juego y por supuesto pues encuentra en lo que viene siendo todas estas cositas interesantes que también nos interesan muy bien por supuesto ya está disponible en esta nueva versión ¿vale? el nuevo Standard & Macrosby Pocket Camp así que disfrutad de estas nuevas cositas nuevas y ya me dejaréis en los comentarios qué tal os parece este juego porque a mí es absolutamente increíble así que no me lo hago nada más espero que os haya gustado esta pequeña curiosidad sobre Animal Crossing Pocket Camp y nos vemos en los siguientes vídeos ¡Hasta luego!